En este tutorial te enseñaremos a cambiar el flotador de tu WC. Las herramientas que utilizarás son las siguientes. Llave inglesa o perico, cinta teclón y desarmador. ¡Comenzamos! Cierra la llave de paso que se encuentra abajo de tu WC. Con el tanque vacío, desatornilla la manguera que va del tanque a la llave de paso. Utiliza la llave inglesa para retirar la válvula alimentadora y la manija existente. Retira el resto de los accesorios. Prepara los elementos del flotador nuevo. Coloca la válvula de alimentación nueva. Instala la manija nueva y ajústala con ayuda del desarmador para que no se saque. Coloca el tapón y ajusta la correa de vinil al brazo de la manija. Atornilla la varilla a la válvula de alimentación y en el otro extremo el flotador. Instala la manguera de la válvula de alimentación hacia la válvula de descarga. Atornilla nuevamente la manguera de la llave de paso al tanque. Abre la llave de paso para permitir que el tanque se llene. Por último, prueba que el largo de la correa de vinil y el funcionamiento de la palanca sea el correcto. Listo, ya tienes un flotador nuevo. No olvides darle like y compartirlo. Nos vemos en el siguiente tip.